Luego de dos años, la procesión Jesús del Gran Poder, el evento más importante del catolicismo en la Semana Santa, vuelve a Quito. Es por eso que la Policía Nacional ya tiene listo el operativo para el evento de este Viernes Santo. Con el vallado del recorrido que será, inician aquí en la Plaza de San Francisco, recorren las calles Bolívar, Venezuela, Manaví, Vargas, Río Frío, retornando por las calles Venezuela, Manaví, García Moreno y culminará nuevamente aquí en la Plaza de San Francisco. La Policía Nacional desplegará funcionarios motorizados, caballería, helicópteros y hasta drones para precautelar la seguridad y el orden de los más de 10 mil feligreses que la Policía espera que asistan al programa. Ha coordinado con nuestra unidad especializada de la DINAPEN, para que existan lugares específicos en donde existan niños extraviados, inmediatamente la gente vaya y les deje ahí en la Policía Nacional para poder nosotros ubicar a sus respectivos familiares. Con el objetivo que los eventos se lleven a cabo con normalidad, autoridades recomiendan a la ciudadanía mantener todas las medidas de bioseguridad antes, durante y después de la procesión, a celebrarse este viernes 15 de abril. Se ha dado la autorización no solamente para 10 mil personas, sino para 20 mil. Lo que llamamos de la comunidad que por favor utilice su mascarilla, en la medida de lo posible tenga el distanciamiento, lleven su alcohol y esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Las tradicionales personificaciones de Cucuruchos y Verónicas acompañarán la figura de Jesús de Gran Poder. El ingreso para este convento será de 6 a 9 de la mañana, tendremos una hora de desinfección para todos aquellos que van a participar caminando en la procesión y posteriormente a las 10 de la mañana iniciará la procesión. Son en total 66 eventos públicos y 7 procesiones las autorizadas por la Intendencia de Pichincha. En Quito, Juan Miguel Rodríguez, 24 horas. Gracias.